La región de Santa Cruz de la Sierra en el Oriente Boliviano llegó una vez más hasta nuestra ciudad a través de una alianza público-privada a promocionar sus bondades, bellezas y servicios turísticos. Hace 10 años que venimos haciendo este tipo de actividades. El workshop es un encuentro entre empresarios que vienen hace 10 años desde Santa Cruz a promocionar toda esa oferta turística que tiene nuestro destino en naturaleza, cultura, eventos, convenciones, en fin, todo lo que Santa Cruz puede ofrecer, mucho verde y también toda esa rica oferta que tiene nuestro país con destinos como Uyuni y otros. A Santa Cruz se puede llegar desde Iquique vía aérea diariamente, lo que facilita el intercambio tanto comercial como turístico. Estamos en Iquique desde agosto del 2014, ya vamos a entrar dos años. En esta época hemos crecido, hemos aumentado frecuencias, atendiendo las necesidades del mercado en realidad iquiqueño y nos hemos extendido un poco a la necesidad del norte de Chile por salir hacia Bolivia y desde Bolivia a otros destinos. Para los operadores turísticos, hoteles y demás servicios del rubro, la promoción del destino es crucial si se quiere aumentar el número de visitantes. Traemos oferta hotelera, vacacional, trae operadoras que pueden mostrar los destinos, a visitar los lugares atractivos en Santa Cruz para que el turista chileno y del norte de Chile que recibimos mucho, sobre todo de aquí de Iquique, pueda tener una amplia gama de lugares para visitar en nuestra ciudad. Sin embargo, parece que la promoción de Iquique como destino turístico en Bolivia no goza de la misma popularidad. Iquique la verdad es muy conocido en Santa Cruz, sí, es un referente en Santa Cruz Iquique, lo es más en el tema comercial y de negocios, ¿no? Pero consideramos que Iquique tiene también un potencial turístico interesante, que es importante que lo difundan para que la gente pueda también venir a vacacionar. Siempre todas las promociones son muy buenas, es interesante saber o decir que realmente hacemos una sola caravana turística al año, que creo que es muy poco, tendríamos que hacer mucho más, de hecho ir trabajando de temporada en temporada, cada tres o cuatro meses como lo hacen casi todos los países del mundo, en los workshops o en las ferias que están a nivel mundial. Por ahora, los lazos entre Santa Cruz e Iquique son estrechos en materia comercial, sin embargo, en materia turística y de promoción, la relación no parece ser tan recíproca.